Sí, está bien. Guillermo, Guillermo Daloglio, Guillermo Daloglio, preparado. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Qué tenés ahí? ¿Algo tenés? Una poesía para vos. ¿Cómo una poesía? Ah, pensé que tenías anotado algo para el juego. Yo escribo poesías y aparte trabajo de tornero. ¿Tornero? Porque estoy jubilado. ¿Y qué tenés que hacer de tornero? O repuestos para papeleras hacemos. ¿Para? Para papeleras. Repuestos para papeleras. ¿Para las máquinas? Para las máquinas. ¿Para las matrices? Sí, sí, sí. Ejes, buches. Ah, los ejes, ¿no? Las papeleras. Las papeleras las que hacen en el papel higiénico, la servilleta. Claro, que hacen la pasta primero y después... Hacen un montón de cosas, sí, sí. Son fábricas inmensas. Escuchame, a ver cómo es la poesía. Te digo, hoy vengo desde Solano, pues me acaban de invitar. A las cartas voy a jugar. Dame una buena mano. Acá son todos bienvenidos. Y nos vamos a divertir. Pues mucho nos hace reír el bueno de Guido. Muy bien. ¡Sí, rimó! A ver, a ver, a ver, déjame chequear. A ver, a ver. Te lo regalo, te lo regalo. Hoy vengo desde Solano. Sí. Pues... Me acaban de invitar. Perfecto. A las cartas voy a jugar. Dame una buena mano. Dame una buena mano, que rima con Solano. Claro. Después dice, acá son todos bienvenidos. Acá son todos bienvenidos. Y nos vamos a divertir. Mucho nos hace reír. El bueno de Guido. Con bienvenido. ¡Ah! Muy bienvenido. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Oíme. A ver, a ver. Entonces, yo voy a... ¿Mezclás vos o mezclo yo? Meclo... Sí, yo quiero que mezcle yo. Lo que vos quieras. Bueno. A ver. Vamos, ¿eh? Decime cuánto. No, vos. ¿Ah, yo? Esto lo das vos. Bueno, listo. Listo. A ver. Cortá. ¿Ya lo tenés? Sí. Sí. ¿Qué hago? Ey, ahora tres para vos y tres para mí. Ah, ¿de abajo das? Sí, yo de abajo. Lo de vos quieras. Y dame tres. ¿Pongo tres allá? Sí. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Las de arriba o las de abajo? Estas son las mías. Ah, esas son las tuyas. Bueno. Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Quién empieza? Bueno, estamos con el truco acá. Guillermo, Guillermo, Guillermo. No, y esto lo tenés que dar vuelta y después doy vuelta yo. A ver. Bueno. Uh, qué mal que estuve. Ay, ay, ay. Parda, parda. En el truco sería parda. A ver. Esta sí. Bien. Bueno. Chocolate, Felford. Sí, y zapatillas para mis nietos. Tres pares zapatillas para mis nietos. Tengo seis, pero solo te pido tres. Esta es. Lo más chiquito. Esta también rima, ¿eh? Sí, sí. Adnice, adnice, adnice. Bueno, rima porque siempre es la misma palabra. Adnice, adnice, adnice. Adnice, adnice. Adnice, adnice, adnice. Adnice, adnice. Excelente, perfecto. Lo tiene. Fuerte el aplauso. Ahí está. Muchísimas gracias. Llega Ángela Pérez.